Tengo que agradeceros en nombre del Presidente de la Junta Perriñán y del Gobierno Andaluz que participéis en nuestra Cuarta Escuela. Les voy a dar la palabra a quien os representa en esta mesa, a Elena Pérez, que es la alumna de la Escuela de Igualdad con la que vamos a abrir este lado. Soy Elena, tengo 15 años y soy albaida de la García y volví a seguir. El año pasado participé en la Escuela de Igualdad desde el Centro de Granada, y en el albergue de Güemí, y ayer estuvimos 3 días hablando de algunos años sobre la Igualdad. Los jóvenes que participamos estuvimos dando nuestras ideas y opiniones de la Iglesia de las Igualdad y la creencia de dinero que se produce entre nosotros. Además que se conoce gente, aprendes a valorar a las personas y que todos somos iguales. Yo hecha el segundo año que me he hecho. El año pasado fui a Naga y este año pasado. Hicimos actividades, talleres y también nos dieron charlas. Estoy encantado de estar aquí con vosotros por la invitación, pero sobre todo por compartir las cosas que nos unen a todos, que es esa idea de que necesariamente tenemos que vivir en una sociedad en la que intentemos que todo el mundo, no sé si sea igual, porque lo de la Igualdad no sé si lo tengo muy claro, pero sí equivalente, que bajamos todos lo mismo. Bueno, pues lo que hemos estado haciendo ha sido lo que llaman taller de composición de letras de rap, aunque yo cada vez estoy más convencido de que eso no es más que una excusa tonta en realidad. A los chavales les hace gracia el hecho de que se meta rap, el hecho de que traigan a un rapper del que han visto vídeos en YouTube o que tienen temas suyos en televisión, porque lo importante realmente no es que escriban un tema de rap, sino que encuentren un lugar en el que poder pensar entre ellos y sin injerencia de nadie, de ningún mayor, ningún sociólogo, ningún experto en nada, sobre un tema tan importante como es el de la Igualdad. La palabra grime con casa. Masa. 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 Casa. Vamos a ver si realmente casa y masa riman, ¿vale? ¿Dónde tiene el golpe de voz casa? En la primera A. En la primera A, ¿no? Después, ¿cuántas vocales hay? Una. Una. ¿Qué es la A? La A. ¿Masa dónde tiene el golpe de voz? En la A. En la primera A. ¿Cuántas vocales hay después? Una. ¿Qué es la A? ¿Lo con masa y casa riman? Sí. No, la verdad es que todos los chavales eran bastante malos, pero lo importante no es eso. Yo siempre lo digo, no es la calidad del rap que escriban, sino el tiempo que utilizan escribiéndolo. El hecho de que sean voluntarios y que piensen en un tema como es este, que nos ocupa el de la Igualdad, y que pasen, como he dicho antes, sus ideas a palabras y que la compartan con los demás en un ambiente lúdico como es este. ¡Suscríbete al canal!